para mí Sirón es de estas zú mal edición sí Pégase. Acompáñame, deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez, para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío, acariciando, pa' quitando el frío. Metiéndole al plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje, me toca de coraje, no te rague. Plaquito, plaquito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum, grítalo. Plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje, me toca de coraje, no te rague. Plaquito, plaquito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum. Es que esto es pa' meterle duro, duro desde el arranque, agárrame la mano, no metiéndole y no te tranque. Pégate a la pared, demuéstrame, bebé, pues tú eres la dura, la que aquí tiene el poder. Ateas como automática, tú tienes la práctica, métele coraje, comportate como sádica. Y quítate el plástico, quiero darte castigo, duro con el látigo, pa' que tú sientes el plaquito. Rompiendo el bum bum, y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá, contigo. Rompiendo el bum bum, dale mami, dame eso, hasta rompernos los huesos. Bum bum, y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá, contigo. Rompiendo el bum bum, dale mami, dame eso, hazme de tu cuerpo un preso. Metiéndole al paquito, paquito, con un perreo salvaje, métele coraje y no te rague. Paquito, paquito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum. Grítalo, plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje, métele coraje y no te rague. Plaquito, plaquito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum. Rompiendo expectativas, bebé, aquí regresan los pequeños. Haciendo que te pares de la silla. Jodimiento bien sólido, lo que tú tienes yo te me pego. Haciendo que se te rompen los cuerpos. Dale en el y suelta el ritmo, y ya me dice que está ready. Y yo estoy ready pa' comer de su cherry. Me le pego por el cuello, y tú es la escuela strokering. Y bailando con mi música, está Betty, fine, Betty. Acompáñame, deja que los dos cuerpos se unan por primera vez. Para mí sería un placer tener tu cuerpo. Tiempo al mío, acariciarnos, a quitarnos el frío. Metiéndole al plaquito, plaquito, con un perreo salvaje, métele coraje y no te rague. Plaquito, plaquito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum. Grítalo, plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje, métele coraje y no te rague. Plaquito, 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 metiéndole al bum bum, dándole al bum bum. Destinados a ser exitosos, los hermanos de Guilla. ¡Farruco! Se juntaron los que faltaban. Aguántense. La leyenda viviente. La leyenda viviente. Yandel. El cinco estrella. Gadiel. Melly. Farruco. Afortunado. Guardia viviente. En el cinco estrella. Yandel. Chau. E. Lalo. O ho. I will. Un lalo. El disco. Un lalo. ¡Suscríbete!